Más de los peores combos de Clash Royale, siendo estas combinaciones de cartas que funcionan terrible mal, como por ejemplo el Gran Minero más Lanzarrocas. Lo único que sucederá con este combo es que Lanzarrocas empuje las cartas hacia atrás y que el Gran Minero no pueda cargar su ataque. Por lo menos el Dragon Infernal vuela, haciendo que se quede más cerca de las cartas dejándole cargar su ataque, pero con el Gran Minero prácticamente solo recibe el daño de Lanzarrocas. Otro muy malo sería el Cementerio más el Espíritu Eléctrico, por dos motivos muy importantes. El primero es que los ataques de Cementerio quieren que algo tanquee por los esqueletos para que estos se acumulen, pero el Espíritu solo resetearía la torre. Y segundo y más importante es que el oponente literalmente puede activarse torre con cualquier carta contra el Espíritu, haciendo el Cementerio prácticamente injugable. Y hablando de Espíritus, el Espíritu Curador con el Gigante Esqueleto. No es tan malo, pero todo el punto del Gigante Esqueleto es morir por la bomba. Mi cliente no quería ser salvado y su lesión por culpa de Mr. Increíble y sus acciones, o si le dicen, le da muchísimo dolor. Oye, te salvé la vida. Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte. Y finalmente el Gigante Eléctrico más hielo. Más que congelada, la torre se siente como congelar a tu gigante.